Medes tu botas y entras Te demoras dos segundas en recorrer todo eso y tontear a Halion ahí mismo No se prende! Prendete! Prendete! A ver, controlen su agro, ¿verdad? Debajo y voy por si acaso Ya, escuchame Dale mano de salvación a mago tunelero, por favor Tontea, 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 tontea Eh, Foxymos, dale battle rest a mago tunelero No puedo, no puedo, no puedo Le decís Ay, se me ha bujeado el... 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 Ahora, tu final, dale mano de salvación a Murmur Ya le tiré al Paco Muton en comienzo Ya, anda y despeleate este viejo, no... Espérate, espérate Espérate, espérate Despelea esa espera Vamos a tener que aguantar un meteorito más Ahí tengo la verdad Un meteorito un poco trambólico Por que tengan que guardar un poco el daño Espérate, por favor, billete Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego No se mueran por fuego No se mueran por fuego Es una raíz de 10 No podemos cerrar DPS 28% 27 Esperen a que entre el DK 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 El DK ya entró Ya pueden entrar todos los demás Pueden entrar Y eso que no tiré Listeria Atento ya, Final Por que tienes que tirarte D-Prot Antes de que salga Halo Avisa Si, te voy a avisar Pero también quiero que estés atento No es por las ruedas Vamos a movernos temprano con este Cutter En el Cutter Vamos a movernos con este Cutter Espérate rápido Y reposicionate Ya, el Cutter está que se acomoda Yo me estoy moviendo No lo esperen al final para moverse Por favor 65% Y 7, anda que te dispelene No aguanten las mecánicas Regresa con cargar ese guardio Ya, la mano de libertad Siempre Únicamente a Foxy Ya, nos movemos con este Cutter Muy bien Listeria Esta mano Manos de libertad 56% Vamos a tener que aguantar un Cutter Vamos a tener que aguantar un Cutter más Me parece Si, paran un poco el daño Ya, aprovechen a hacer combo de mana Y paran un poco el daño Paren un poco el daño Porque quiero que Que salga bien un Cutter Un Cutter más Ya, paren el daño Un Cutter Un Cutter Nos movemos 52% Ya, esperen el siguiente consumo Esperen el siguiente consumo Que viene en 5 segundos 51% Viene el consumo Pushen, pushen, pushen Esperen el consumo Tira TD Pro de este Final Listo El consumo Tira TD Pro de este Final Listo Me saco el Lardo El Chamán, el Chamán Sal, tengo que curarlo por favor Sal, tengo que curarlo Sal, tengo que curarlo Me tengo que consumar el Chamán Ya ¿Están finos afuera? Nos movemos Ya está, levántalo, levántalo Ya estamos Listo Listo, 40% Gente Escúcheme Sigan, sigan haciendo daño Nada más cuando se desfacé Tiren heroísmo afuera Peden parejo En dos lados Peden parejo Peden parejo Peden parejo Peden la sombra El par de repente se va a despelear Se va a morir ese Se va a morir Ay, Dios mío No importa Sigan, sigan, sigan Este, paren un poco afuera Afuera ¿Por qué se murió un barn? El Cutter, el Cutter Curan al Foximus Dale mano y libertad a Foximus Por favor, para que se vaya a despelear rápido Cúrate Eso Cutter, nos movemos 30% gente El daño es una basura Cúrate Cúrate Los Foximus Al Retreat No tiene 27% Paren un poco afuera Paren un poco afuera Paren un poco afuera Nos movemos con el Cutter Paren un poco afuera Ya, paren afuera por favor Paren afuera Paren afuera Paren afuera Paren por completo afuera Que estoy al 70% adentro Paren afuera Me escuchan el Call Paren afuera por favor Paren afuera Tienta el Hunter Jiji Puede ser, nos movemos No me mate, ah Foximus Paren afuera Paren afuera Tranquilame, tranquilo Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí Dale la mano de libertad A Foximus Por favor Así peguen parejo Mierda Espérate bonito Por favor Levántame Vamos, levántame Listo Peguen más afuera Tienen heroísmo afuera Tienen nada más ¿Seguro? Sí, sí, sí Tienen mi miedo Para que no pare Nos movemos Nos movemos Tranquilo, mi chamo Yo mismo soy Por mi madre Ya, la mano de libertad Esa no es mano de libertad Da la impudición de manos Por favor, que no se muera Ay, ay, ay Una mano de sacrificio entonces Ahí, en un lugar 7% gente Vamos, vamos Me tiro en Teresa Este, Foximus Cuesta que le toca todo a Foximus Porque nos falta un DPS adentro Debe la sobra Nos movemos 3% gente Vamos Otra vez a Foximus Todo lo que sucede por un DPS Que se muere, güey Su madre Me cago, güey Listo Bien, carajo A ver Nooo Madre No, ma Este mundo Ya, yo paso todo Cuando vuelva el maestro Si no Cualquier plan No tiene nada Siguiente No se los guardo, no Está bajito No, yo tengo los brazales